Este es un 2011 Nissan Altima. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Una suspensión trasera Multilink, sistemas de control de tracción y de estabilidad, indicador de temperatura exterior, bolsas de aire laterales de cortina traseras, un anclaje superior para silla de bebé, aire acondicionado, un asiento trasero plejable y divisible, zonas de deformación. Y este vehículo tiene menos de 42,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona.